Hay acciones de otros que nos hieren consciente o inconscientemente. Es frente a estos casos que perdonar nos puede ayudar a dejar atrás el resentimiento y la ira. Sabemos que no es algo fácil, puede que nunca olvides lo que pasó y no se trata de justificar el daño que te hicieron. Pero recuerda que perdonar puede ayudar a liberarte, a transitar a la comprensión, empatía y compasión hacia el otro, e incluso aumentar tu autoestima. Dejar atrás el rencor contribuye a reducir la hiperactividad crónica del sistema nervioso simpático. Impacta en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, lo que da lugar a más tranquilidad, contribuyendo a disminuir los grados de ansiedad y estrés. Pero, ¿qué ocurre cuando eres tú quien necesita disculparse? Aunque no puedes obligar al otro a perdonarte, decir lo siento, puede reparar la confianza en esa relación y demuestra que respetas los sentimientos de la otra persona. Sea cual sea el caso, el perdón requiere práctica y el primer paso para volverse experto en él es reconocer su valor.